Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Marita Roa y este es el canal Beauty by Marita Roa Me pueden buscar así en Facebook como Beauty by Marita Roa Y en Instagram como Beauty by Marita Roa también Así que espero que me sigan, que le pongan like a las cosas que pongo en Facebook Que también le pongan like a mis fotos en Instagram Y que por favor se suscriban a mi canal Este look de hoy es un look distinto, inspirado en Pocahontas Pocahontas es un dibujo animado que obviamente no tiene vida Pero traté de recrear, no es exactamente el maquillaje porque Pocahontas no se maquilla Pero traté de recrear un look que se parezca a Pocahontas Obviamente el cabello negro, encontré un collar super lindo con unas cosas super lindas Y un maquillaje super moderno, super marrón con unos tonos tierras Imitando un poco lo que es esto de Pocahontas Así que me encantó Si ustedes lo quieren ver, por favor síganme y empezamos Bueno, lo primero que estoy haciendo aquí es haberme echado mi crema humectante En este caso usé una de la Roche Y mi crema para ojos para humectarla Y para que se vea super bien Y para que nosotros no tengamos la cara muy pesada Lo que voy a hacer en el siguiente paso es ponerme la base Hacerme el contorno Y hacerme todo lo que ya saben Ahora estoy usando otra técnica Que es antes de ponerme la base usar lo que se llama un primer Usé uno de Smashbox Que es un primer transparente Y el Professional de Benefit Que es para cubrir los poros de la piel Y que hace efecto de que la piel se vea mucho más prolija, más bonita Y que todas las imperfecciones se cubran Eso se pone antes de colocarte la base Y el Professional lo pongo solo en estos lados Para cubrir los poros abiertos que tengo Y para que los rellene Hay otras opciones mucho más baratas Como una de Ebon que también conseguí Esto que estoy usando es un corrector naranja Si tienen ojeras moradas Y si tienen ojeras rojas Si eres muy blanca Tienes que usar un corrector verde Lo puedes hacer también con un lápiz labial color naranja Y funciona de la misma forma Bueno, aquí me puse entonces ya los polvos Me puse el corrector de ojos Me hice el contorno con crema Me puse los polvos de un color mayor al mío En el cuello, en los hombros Me hice el contorno con una paleta Mucho más fuerte que la anterior de Maybelline Que no me gustaba Esta es la de Kat Von D Que se llama Shade Plus Light Y que tiene colores más oscuros Tú puedes usar en vez de estos colores Otro tono de polvos oscuros Que no necesariamente tienen que ser de esta paleta Esta paleta es la Shade Plus Light de Kat Von D Bueno, pero en fin Me hice las cejas también Y esta paleta que estoy usando Son de colores tierras y colores mate Los colores mate no brillan Y se usa para que el efecto sea distinto Y no brille Ahora empezamos con los ojos Para este look vamos a utilizar Este pincel Que es un pincel que se llama Difuminador Lo puedes conseguir en cualquier marca Este es de MAC Pero puede ser de cualquier marca Mira, tengo dos opciones Una es de MAC Y la otra no Para el primer paso voy a usar Un color de transición El color de transición Es el primer color que pongo Que es un color medio naranja Que es un poquito melón Casi, no sé, un color melón Y lo voy a poner entre el huesito De arriba del ojo Y el párpado No en el párpado Sino, si tú te tocas Entre el huesito De arriba del ojo Y el párpado Vas a encontrar una hendidura Ahí es donde tienes que poner Este color que se llama Color de transición Por general lo pongo dos veces Y es muy clarito Es para que no se note Entre color y color Que te pongas la raya Se llama color de transición El segundo paso que voy a utilizar Es otra brocha Que es difuminadora Pero es mucho más pequeña Y la puedes usar en otra marca también Te doy opciones Una es de MAC La que voy a usar ahora Y la otra es mucho más barata Te dejo la descripción del Facebook Donde los puedes conseguir luego Para eso voy a usar un color marrón Un color café Que sea un poquito más oscuro Que el tono que puse Y lo voy a colocar Otra vez en el mismo huequito Entre el huesito Y el párpado Se llama la hendidura del ojo O cuenca del ojo Y la voy a colocar despacito Y a toquecitos Tratando de difuminar Para que el efecto del maquillaje Te quede mucho mejor Lo importante siempre Es poder difuminar Y difuminar bien Ahora cambio de pincel Con un pincel Mucho más grande Bueno ahorita sigo poniendo El color en el huesito Debajo del huesito Y con el pincel primero que usé Voy a difuminar Lo más importante El maquillaje Como te lo vuelvo a repetir Es difuminar Para que no queden rayas Ni rasgos feos Que después no quieras Ahora voy a cambiar de color Por este marrón Mucho más oscuro Que es un café Mucho más oscuro Y lo voy a poner Sobre este Tratando de subir el color Lo más que pueda Para que no se vea El ojo chiquito Y se vea mucho más grande Este maquillaje Es muy recomendable Para personas Que tienen el ojo pequeño Y quieren agrandar el ojo Esto te agranda muchísimo La mirada Y los ojos Ahora cambiamos de pincel Y difuminamos otra vez Agarrando un poquito Más de ese tono oscuro Para agrandar la mirada Y para que todo se difumine Y se integre perfectamente Acuérdate que si tienes Los ojos pequeños Lo puedes utilizar Para que tu mirada Se vea enorme Siempre Este es un smokey eye En tonos marrones Ahora voy a cambiar De Sombra Con una sombra en crema Que es de Maybelline Que se llama Tattoo 24 horas De Maybelline Entonces Este es un color dorado Me la voy a poner Con una brocha plana Para que pueda agarrar Todo el color Y el tono Que necesito Y no se me escape Porque si la pongo Con otra brocha No va a tener El mismo efecto Que quiero ahora mismo Entonces la pongo Así de a toquecitos Para que quede bien En el párpado Y pueda quedar Perfectamente Ahora cambio de brocha Y uso la paleta De Nudes De Maybelline También Y uso color medio Bronce Y lo voy a utilizar Con el pincel chiquito Que usé Para ponerme Los colores marrones Y la voy a poner encima Como para sellar El color crema Que utilicé primero Que es el color dorado Y ahí puedes ver Que lo estoy sellando Con la sombra Color bronce Luego cambio de pincel Y vuelvo a difuminar Todo para que se integre Y no se vea Una raya fea Ni se vea Donde comenzó Y donde integré Los colores Es muy sencillo Acuérdate siempre De difuminar Porque es el Secreto De un buen maquillaje Siempre subiendo Los colores Hasta llegar Casi a las cejas Para que se vea lindo Limpio los excedentes Porque siempre caen Y entonces Ahora procedo A agarrar Un delineador A prueba de agua Que es lo más recomendable Este es de Kat Pondy También Y se llama Tattoo Liner Y es en el color Black Es el color negro Puedes usar El que tú quieras El plumón O punta fina El que mejor Te funcione Y hacer una colita Larga Bien rellena Y bien negra Como la estoy haciendo Yo en el video Ahora en este momento Y ese es el paso Que tienes que hacer Ahora cambias de pincel Por uno que le llamo El puntero Porque tiene una puntita Delgadita Cojo un color negro Una sombra negra La que quieras Y trato de juntar La colita que hice primero Con la cuenca del ojo En la esquinita Y luego lo difumino Para que quede súper negro Y se vea integrado Pero difuminado Cojo ahora el mismo color Marrón oscuro Y lo pongo debajo De los ojos Hasta la mitad del ojo Y luego lo combino Con el color dorado Que también puse En la parte interior Para que se integren Los dos colores Y así pueda tener Un ojo más grande Esto te agranda muchísimo La mirada Y le da un contorno Perfecto a los ojos Entonces acuérdate Que el oscuro va En la colita Y el claro va En el centro Así es como quedan Los ojos Después de haber hecho Los dos Y de haber puesto Máscara de pestañas Y luego haber delineado Con un delineador negro Esta es la parte De poner el blush O chapas O en este caso Lo que le decimos Rubor en Perú Y lo vamos a poner Tratando de sonreír En los pómulos Si no tienes mucho pómulo Tienes que sonreír mucho Para que ese huesito Que te sale O musculito que te salga Tienes que ponerle mucho No mucho Siempre algo natural Y luego difuminas Ese pincel se llama Kabuki Es un pincel plano Y sirve para difuminar Las cosas que quedan Muy fuertes en el rostro Ahora voy a usar algo Que no lo había usado En el tutorial anterior Que se llama bronceador Este es de MAC Y es en el color Give me sun Voy a utilizar una brocha grande Esta no es de una marca En especial Se llama Kala Me la trajo mi mamá De España Pero puedes usarla Que tú quieras Pero tiene que ser Una brocha muy grande Y ponerlo como contorno En toda la cara Para que te broncee la cara Como a Pocahontas Es un poco oscurita Pues tú pones entonces Este bronceador Para que la cara Se vea súper linda Y te da un efecto Bien bonito Ahora vamos a usar El iluminador Este iluminador También es de MAC Pero puedes usar Otros de otra marca El que te estoy enseñando Ahora es de Maybelline Es un natural iluminador El natural El número 01 Y con una brocha Me voy a poner Este de MAC Que se llama Soft and Gentle Y también los puedes conseguir Aquí en Perú En varias tiendas Creo que en el Ripley De Miraflores Hay un MAC Y en varios Entonces me pongo En el centro de la nariz Para verla más delgada Y en los pómulos Luego que pones esto Ya para terminar Cojo un poco De la brochita con agua Y me la pongo en la cara Para que no quede muy brillante Ni nada de eso Ahora te voy a dar Un secreto Para hacer los labios Mucho más grandes Para que se vean Unos labios grandes El secreto Los labios grandes Voy a usar un labial En este caso Es uno de Avon Que usé Que es en un color Terracota más o menos Que no lo tengo ahora Pero te voy a dar el nombre Y paso a Delinearme los labios Con este color Este color Es el color Marvelous Mocha Así lo pides Es de Avon Luego coges Un lápiz Color marrón Que no es para ojos Sino que No es para labios Perdón Es para ojos Y vas a delinear la boca Lo más finito Lo más finito que puedas Este color Es muy fuerte Ahora te voy a enseñar En mi mano Lo fuerte que es Pero lo vas a delinear Lo más delgadito que puedas Entre la línea original De la boca Y tratando de abrir Un poco la boca O sea Entre la línea Y el borde ¿Ves lo oscuro que es? Bueno Luego coges tu dedo Y tratas de difuminar Lo mismo haces En la parte de arriba Tratando de marcar La boca Para que se vea Mucho más grande Y puedas hacer Unos labios Mucho más sexys Y mucho más grandes Esa es la forma En la que lo tienes que hacer Ahora difuminamos Con un pincel Para labios Que lo puedes conseguir En cualquier lugar Solamente pides Un pincel Para labios Para colocar labial Yo estoy usando Uno de Elizabeth Arden Que no tiene número Pero es un pincel Para labios Que lo consigue un estuche Y lo que vas a hacer Es difuminar El lápiz Y el labial juntos Para que no Te cree un espacio Feo Ni se vea Como que mal Porque si usas Mucho de los dedos Se puede borrar Y se te puede ver La boca sin forma Entonces haces eso Usas un poquito Los dedos Y terminas Para luego completar Buscas otro lápiz Que sea un poquito Un tono más claro Que el marrón que usaste Pasas primero Antes Otra vez Un poquito más De labial Y usas otro lápiz Que sea un poquito Más claro Para darle más forma Sin manchar Lo que ya habías hecho antes Este lápiz Lo tienes que volver a pasar Bueno Ahora cogemos Una esponja Con la que usamos Para limpiar Y hacer la iluminación De la cara Y limpiamos los excesos Para que no se note Nada feo En nuestro rostro Ahora usamos El otro lápiz Que te decía Y comenzamos a pasarlo En la boca De esta forma Para volver a marcar Y volver a darle Ese aspecto marrón El aspecto marrón Hace que los labios Se vean mucho más grandes Y carnosos Sin necesidad De que te inyectes nada Lo pasamos Una y otra vez Y el secreto Que te voy a dar En este instante Es el siguiente Cuando tú te inyectas Un poquito de cosas En los labios Siempre se agrietan Mientras el labio Sea más grande Se agrietan Esas líneas Que estoy haciendo Simulan la grieta dura De la boca Y hace que los labios Se vean enormes Ahora Otro secreto Que te voy a dar Es iluminar los labios Con un poquito De corrector Del corrector Que usamos Para los ojos El de Maybelline Ponerlo nada más En el centro De la boca Como lo estoy haciendo Ahora Y mover mucho Los labios Para que entonces Tenga un efecto De iluminosidad Y se vea Muy grande Los labios Y sensuales Y bueno Este es el look Terminado Final Así es como queda Los ojos súper lindos Un tutorial muy fácil Para que lo puedan hacer Ahora en Halloween Y eso es como queda Le puse accesorios Unos aletes pequeñitos Me lancé el cabello Y bueno Así es como queda Así que si ustedes Quieren hacerlo igual O parecido Pueden usar los mismos productos Que se les pondré En la descripción O pueden hacerlo De otra forma Así que espero Que les haya gustado Y que lo hagan Con mucha cariño Igual que yo Que se suscriban Y cuídense Mucho Muchas bendiciones Bye